Continuemos con esta... sin sentido. Ah, sí, seguimos sin tener clase. ¿Crees que Sido se convertirá en el primer ministro a este ritmo? Con Akechi Skun y Sido-san, creo que han... parece como que hubieran nacido héroes este año. Que hubieran nacido algunos héroes. Eso es cierto. El punto de inflexión de cualquier era es cuando nace un héroe. ¿Vas a unirte al populacho? Se... tienen en cuenta todos los miedos y preocupaciones y, habilidosamente, llevan a cabo una revolución. El representante Sido es como eso, ¿no creéis? Todos locos. Un héroe, él no me haga reír. Lleva gafas de sol en sitios cerrados y de noche. Como un macarra de discoteca. Parece el tío que está en la puerta delante. Ridículo. Esto se está volviendo realmente malo. Tenemos que hacer que todo el mundo se dé cuenta. ¿Y Akechi? Muerto está. Mejor para todos. Que le den. Uh, que habrán pintado ahora en la pizarra esta de atrás. En clase. Quiero ir para verlo, pero no me van a dejar. Solo nos queda esperar a ver qué ocurre. Sí, pero que se vaya dando prisa en declarar por el calvo. Ey, no deberías decirle al resto lo que Mishima te dijo. ¿Qué parte de no, gato? Ni de coña. ¿No has entendido? A ver, vamos a hacer... un día más, tal vez. ¿Quién quiere quedar? Y me sigo equivocando de botones. ¿Estás ocupado? Bastante, chiquillo. Bastante, bastantillo. Ann, Ryuji, ya están hechos. Makoto. Haru quiere quedar, pero no subir de nivel. La primera vez que no me quiere subir de nivel. Empieza a tener un poco más de requisito. Que quedar con ella y ya está. El chiquillo quiere... La, ¿a quién le importa? Fuka o intentar subir la estadística. Así que Fuka. 100% Fuka. Sin duda. Pues Fuka y al tejado. Creo que deberían estar mis verduras. ¿O era mañana? Era mañana. ¿Qué vas a hacer ahora? Tejado. Haru nos queda poco, hombre. Poco, nivel 5 no es. Oye, la fruta... La verdura no estará ya, por casualidad. Solamente por si me equivoqué de día. Y no era el 7. Verduras. Me hace feliz. Ah, mañana de todas formas. Ya, de todas formas tienen buena pinta. Podrías dármelas ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque sean tomaticos cherry a estas alturas. He venido a verte. Oh, gracias. No tengo regalos, mierda. Lotería y regalos. No me acordaré. Oh, si te parece bien. ¿Crees que podrías ayudarme con las plantas? Sí. Por supuesto que puedo. Siempre. Estoy dispuesto para meter los dedos aquí en la tierra. Y nada más. Nadie cree que estés vivo. Así que creo que puedes meter los dedos en la tierra sin peligro. Gracias, gato. Si no me lo dices, no lo sé. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Uh, nuevas posibilidades. Vamos a algún sitio divertido. Que le den a las verduras. Que no se enteren que he dicho eso. Muy bien, ¿dónde me vas a llevar? Me gustaría ir a algún sitio que visite la gente normal. Dios mío, tu enlace social es totalmente misuro. Oh, comer hamburguesas. Podemos ir a comer ramen o no recuerdo qué servía en esta tienda. No quiere venir a Chinatown. ¿Quién querrá venir a Chinatown conmigo? Podemos ir a lo de comprar ropa y eso, pero ya tenemos souvenir de aquí. Podemos ir aquí a Vara a ver cosas de nerds electrónica. Oh, puede que ver... Podemos ver aires acondicionados, si quieres. O a Ginza, que no me acuerdo qué hay. Y Tsukishima, creo que no hemos venido nunca. Creo que esto podría ser una opción. ¿Quieres ir a Tsukishima? Nunca jamás hemos venido, que yo recuerde y no sé qué tienen aquí. Y en Ginza, creo que es una tienda también de alguna cosa de comida. Eso parece. La ropa, la ropa. Ah, pero ya hemos ido a lo de la ropa Conan. Así que no nos llevamos souvenir. Y tenemos que meter más mierda en el lático este, que está lleno de mierda. Pero podría tener un poco más. Vamos a Tsukishima, sea lo que sea. Tsukishima, ahí hay una tienda de Monjayaki. Ah, es otra tienda de comida también. Es donde espiamos al profesor, creo. Vamos. Por si acaso. Y si no, a Ginza. Monjayaki, creo que nunca lo he probado. Me pregunto cómo sabrá. ¿Sabes cómo no sabe? Como mierda de elefante, no sabe. Vamos a descubrirlo. Aunque, quién sabe, a lo mejor también haya mierda involucrada de alguna forma en esta comida. Aquí es donde espiamos al profesor. Suplente. Uh, hay una parrilla en la mesa. ¿Se supone que tienes que cocinar la comida tú mismo en este restaurante? No estoy segura de que sea capaz de cocinarlo apropiadamente. Ahora sí que no seas Fuka, de verdad, por favor. Nunca he comido Monjayaki como se quiera pronunciar esa palabra antes. ¿Animecun me enseñarás? Lo intentaremos juntos. Hazlo a oídas. Hazlo de oídas. Cuidado de no quemarte. Y yo sin cenar. Yo tampoco. Me está entrando hambre. Nada más que estamos sacando a comer o a beber. A Fuka. Barra Haru. Barra Fuka. Uy, no sé si podré cocinar bien. No, no seas Fuka, de verdad. No envenenes gatos. Lo intentaremos juntos. Tienes razón. Esta es una experiencia importante de aprendizaje después de todo. Oh, hay instrucciones aquí. Ok, empezaremos con la básico de hacer el Monjayaki este, que seguro que no se pronunciará así. Parece poco hecho en este dibujo. ¿Realmente así es como se supone que hay que comerlo? Dice que utilizas la espátula para cogerlo y te lo comes directamente de la espátula. Esto es increíble. Tengo mucha curiosidad por el sabor también. Deberíamos, bueno, deberíamos pedir. Invitas tú de nuevo, por cierto. No te lo dije, pero sí. Esto está delicioso. ¿Cuántos platos habéis comido, por Dios? Creo que puedes disfrutar de hacerlo, además de comértelo. Monjayaki es una comida realmente espléndida. Sin embargo, es un poco difícil juzgar cuándo está preparado, cuándo está listo. Siento haber quemado los últimos intentos. Supongo que solo tengo que entrenar un poco más duro. ¿Puedes comer todavía más anime? Sí, ¿por qué no? Mientras sea gratis, es gratis, ¿verdad? Oh, hoy es el aniversario del restaurante. ¡Qué casualidad! Así que me han dado un regalo conmemorativo. ¿Crees que puedo utilizarlo para comer? ¿Crees que puedes utilizarlo para cocinar? Perdona. ¡Espátula gigante! ¡Yujuu! Más mierda que poner en el trastero. Me encanta. Siento que el vínculo va a mejorar pronto. Eso también es bueno. Además me han dado tres puntos, así que guay. Y no he tenido que regalar nada. Maravilloso. Me encantaría volver aquí. ¿Alguna otra vez? Si te parece bien. Sí, no. Pero vamos a otros sitios nuevos que me den más mierda que poner en el armario ese. Buenas. A ver si lo adivino. Más mensajes. La batalla de las elecciones ha llegado al punto intermedio. Que sí, que yo también tengo un calendario. Sé en qué día vivimos. Las encuestas... Por cada partido tendrían que haber... Han permanecido iguales. Sin embargo. ¿Significa eso que la victoria de Sido está garantizada? Eso parece que va a ser el caso. Me pregunto si votar... Me pregunto si los votos cambiarán cuando... Si Sido tiene un cambio de corazón. Nadie le votará una vez que descubran que es un criminal. Te sorprendería. Da igual. No hablemos de cosas nuestras, hablemos de Japón. Asumiendo que lo descubran antes del voto. Esa es la parte importante. Preferiríamos... Que anunciara sus crímenes antes de la elección. Pero si... El cambio de corazón no ocurre, la elección... Iría como estaba esperado. Lo normal que sería... Que es que todo su gabinete de tíos corruptos... Quitaran a Sido del medio... Y se presentara otra alternativa... Cuando ya tienen la mayoría. Pero da igual. Tenemos que creer. Los resultados no son lo que importa. Lo que no... No hemos podido hablar de... No hemos podido ir con ninguno de los enlaces sociales al Chinatown este. Seguro que deberíamos quedar con algún enlace social anterior. A ver si podemos ir a sitios nuevos. Por conseguir más mierda. Yo estoy pensando en la mierda que poder guardar en el armario. No en otra cosa. Pero si se llega a dar el caso de que tenemos días muertos sin poder quedar con nadie. Y subimos esa maldita estadística que no quiere subir. A lo mejor podríamos quedar con gente antigua. A ver si podemos ir a sitios nuevos. Pero ya digo. Se tiene que dar el caso de que no enlaces sociales. Hay que creer y todo eso. Sí. Sí, estoy seguro de que ocurrirá de antemano. Todo lo que podemos hacer es cambiar su corazón. Ya lo hemos hecho. Deberíamos ser capaces de ponerle fin a esto si tenemos éxito. Ya hemos tenido éxito. Pero lo que queráis. Mientras. Noticias. Silver a 9-1. Su mano. Un momento. Creo que están jugando a Shogi. Silver a 9-1. Su mano estaba temblando mientras movía. Su mano estaba temblando mientras tú movías esa pieza. Oh. De verdad probablemente no tenía más opción que rendirme. He llegado a este punto. Ninguno de los oponentes temblaba mientras jugaban contra mí. Así que estoy bastante celoso. ¿De qué cojones están? Ajedrez espacial. ¿Quieres quedar hoy también? ¿O es que estás jugando tú en el torneo ese y están hablando de ti? A lo mejor están hablando de ella. Bien. La lotería. Madrita sea así. Tengo que ir a la lotería esa. Todavía hay espacio libre para me poner más tontunas. Vamos a eso. Tenemos una estatua desnuda. Ah, pero quito la fuente de chocolate. La fuente es más importante. ¿Hay alguna cosa que no hayamos puesto que se me haya olvidado poner? Porque tengo una taza de sushi. Uh, me faltaban cosas por poner. El resto creo que están puestas salvo por la espátula gigante. Espátula. Ah, vale. Maravilloso. A lo que íbamos. Tontunas puestas. ¿Quién quiere quedar esta noche? Las dos marías. Y nadie más. Nadie más. ¿Con quién quedamos? ¿Con la pitonisa? ¿O con nivel 10? Con Foyisque. Así que voy yendo a Crossroad. O sea que sí. Sí que vienes aquí mucho, ¿eh? Cosas mías. No me importa, pero... Te cuidaín. Me pregunto si realmente murió el líder de los ladrones fantasma. Esto ya lo hemos visto. Todo el mundo odia a Kechi. Eso es bueno. Hay un sitio al que quiero ir hoy. Vendrás conmigo, ¿verdad? Sí. No veo por qué no. Quedar con ella. La lotería, mierda. Los regalos, mierda. Estúpidos regalos y lotería. Los regalos, paso de ellos. La lotería, sí. Tengo que ir a mirarla, de verdad, que ya tiene que estar disponible. Mañana por la mañana, sin que es... Sin falta. Muy bien, vayamos a la torre... A la torre del cielo otra vez. Quiero ver esas vistas. Ok, vámonos. ¿Otra? ¿Otra que quiere irse? ¡Lalachan, ponlo en mi cuenta! Fantástico. Otra que quiere venir aquí. No eres la primera. ¡Uh, esta vista es increíble! Me recuerda a la vez que vine aquí con Cayo. Este es un sitio especial para mí. Aquí es cuando convencí a Cayo para que se volviera mi compañera. Ya que he estado reexaminando mi carrera como periodista recientemente, quería volver aquí. Y quería hablar contigo sobre... Oh. Perdón. ¡Chefe! ¿El esbozo pasó? ¿Como que lo han aceptado? ¡Wow! ¡Buen trabajo consiguiendo la aprobación! Estoy haciendo un reportaje especial sobre el ladrón de fantasma y el jefe me está ayudando. Es sobre su origen y la raíz del problema que intentan solucionar. Y fotos de Spiderman por algún motivo, pero el jefe estaba involucrado, no había nada que hacer. Creo que realmente captura el espíritu del periodismo. ¿Eres realmente...? Ernest es como... No me acuerdo. ¿Es eso entretenimiento? ¿O no necesitas mi información? ¿Ernest no es como entrañable? ¿O lo estoy rec... Recordando mal? Y las fotos de Spiderman son para portals. Los típicos primer planos de Spiderman. ¿No necesitas mi información? ¿Merecedora? Como que te lo has ganado. No importa. ¿No necesitas mi información? ¿Es como para nada tus observaciones y análisis son el corazón de la historia? Los superiores estaban en contra, pero esta exposición, este reportaje, ha sido muy popular con nuestros lectores. Y ya que hemos vendido tantas copias, no hay nada que puedan hacer sobre ello. O nosotros. Así que estamos planeando meter nuevos artículos mientras tengamos la oportunidad. ¡Contento de oír eso! Leeré el próximo... Leeré el próximo... El próximo número. Porque hasta ahora no lo hemos estado leyendo, no te ofendas. De hecho, tampoco lo vamos a leer, pero sí. Leeré el próximo número, aunque va a ser mentira. Lo único que leemos creo que son los crucigramas y lo leímos dos veces. Estoy contento de oír eso. Esto es solo el principio, aunque. Aunque esto solo es el principio. He estado haciendo preparativos en secreto para escribir una historia sobre el confidente de Shido también. Voy a descubrir la verdad. Voy a descubrir la verdad. Se lo juro a... Se lo juro a Cayo. Gracias, otra vez. Cuando me sentía con ganas de rendirme, me animaste para continuar. Es gracias a ti que he sido capaz de llegar tan lejos. Mr. Ladrón Fantasma, no lo digas muy alto, pero a estas alturas debes saberlo, Media Ciudad. ¿Por qué? ¿Esto es una sorpresa? Pensaba que ya sabías que yo era ladrón fantasma. ¿No me dijiste que ya sabías que yo era ladrón fantasma? ¿No? Tanta gente me ha dicho que sabe que soy ladrón fantasma que ya no recuerdo quién es quién. ¿No? Asumas nada de eso. Número cuatro... puede que cinco. ¿Princesa? El cambio de corazón del jefe ocurrió justo exactamente de la misma forma que en los otros casos. Y el tiempo fue absolutamente perfecto. Tú eres el único que podrías haber orquestado todo eso. Así que lo sabías todo este tiempo. Lala es el auténtico ladrón fantasma. ¡Uh! Pues una opción. Lala-chan es el auténtico fantasma de verdad. Que el nombre sea también por 10 veces tercero de la organización es coincidencia. Lala-chan es la auténtica ladrón fantasma. Lala-chan es más como una amenaza fantasma. Sí, no fue una gran película, pero... ¡Oh, mierda! Va a estar tan cabreada. Estoy convencida por toda la cobertura reciente. Que los ladrón fantasma realmente son... Son... Curioso que no haya dicho justos y por lo tanto pantalones cortos. Ha dicho... Como galanes, como... Sí. Como valerosos. Ayudar a los débiles. Castigar a los malos. En realidad hacen todas esas cosas. En cierta forma tú y yo tenemos el mismo objetivo. Ambos queremos exponer las enfermedades de la sociedad. Así que no le diré a nadie sobre tu auténtica identidad. Vamos a formar un... Frente unido para luchar contra el mal. Oye, por cierto, ¿no estábamos enrollados tú y yo? ¿Cómo es que tu nivel 10 no es en mi habitación? ¿Nos vamos a enrollar aquí en el suelo? Ok. No hay nada que podamos hacer. O no estás a nivel 10 todavía. Si no fuera por ti, nunca hubiera sido capaz de volver a ser mi... Yo. Periodista, vamos. Mi fuente de información... De instituto que... Manip... Que manipulaba la información acabó... Manipulando mi corazón tan bien. Te devolveré el favor uno de estos días, ¿vale? Ya, pero yo lo quiero ahora. Digo... Algún día vamos a decirle a Kayo... Que todo se ha terminado. Juntos. Se... No sé si me pone lo de estar con la otra... Que está con coma inducido o algo así. Mejor que no. Siento un fuerte vínculo con Oya. Pero entonces no es nivel 10, es solo nivel 9. ¿Es nivel 10 de verdad? Sí, sí, sí. Arcana, arcana, arcana el demonio. Pues... Menos follisque de lo que yo pensaba. ¿Qué es esto? No pensaba que esto funcionara así. Chivatazo legendario. Exclusiva legendaria. El nivel de seguridad no aumentará. Y volverá a cero al pasar la noche. Esto es inútil. 100% inútil. Hago las mazmorras en un solo día. Así que el nivel de seguridad me da igual. Pero gracias. Pero puedo hacer a Belzebú, que eso siempre mola. Así que... ¿Qué quieres hacer después de esto? ¿Quién ha dicho nada de después? ¿Qué opinas de Durante? Vamos a ir a algún sitio donde podamos pasarlo... Donde pueda pasarlo bien con un menor. Como... Tal vez un parque de atracciones. ¿No fuimos ya el otro día? Aparte. Bueno, donde tú quieras. O... Depende de ti. Quiero ir a tu casa. Uh, vamos a hacerlo en no casa nuestra. En casa suya. Es una mejor idea. Depende de ti. Quiero ir a tu casa. Vamos a la tuya. Para un cambio de escenario. Bueno, técnicamente con... Futaba fue en la suya también. Eso sí fue una mala idea. Honestamente, con Futaba cualquier cosa era una mala idea, pero... O en la mía o en la suya, las dos tienen el mismo problema. Uh, eres tan directo. Tan echado para adelante. Aunque estaba a punto de sugerir eso. No soy muy buena cocinera, pero te prepararé algo. ¿Qué hay con esa mirada sorprendida? ¿Incluso una periodista cocina en casa de vez en cuando? Solo quiero... Relajarme contigo. No es... Precisamente nuestra idea, pero vale. Comer alguna comida deliciosa. Tomar el postre. Estar tirados por ahí. Y después de todo eso... Ya digo, ¿por qué tiene que ser después? ¿Por qué no durante? ¿No has oído nunca hablar de lo de la cocina? No importa. Dejémoslo. Vamos a no seguir hablando de ese tema. No mezclemos... No mezclemos... La comida... Con lo de después. Bueno... Eso depende de ti. Ok. ¿Vamos? Vamos. Pero sí. Dejémoslo. No. 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 No lo quiero alargar demasiado. Al fin y al cabo estos días va a ser enlaces sociales, que tampoco está mal. Hablando de enlaces sociales, antes de terminar, de verdad, sí que voy a mirar la puñetera lotería de las narices que lleva... Revolta lleva ahí en la cabeza dándome vueltas un rato y nunca lo hago. Solo nos queda esperar a ver qué ocurre. Que sí, gato. 11 días. Y vemos quién hay disponible para el próximo día. Futaba está disponible. Ani Ryuji. Puede que sea hoy el día. Será hoy el día que no quiere quedar... Interesante. Mañana tenemos uno de esos días. Lo malo de tener muchos niveles 10 es que... Solo podemos quedar con gente que ya hemos quedado con anterioridad. O subir la estadística. Problema. Problema grande. Problema muy grande. Si quiero subir a Gallas, una de las opciones sería leer un libro. Y si leo un libro, no puedo salir de casa. Y si salgo de casa para mirar la lotería, no puedo leer un libro. Así que la otra opción sería ir a la cafetería a ver si está Stanley. Pero me sube menos que lo que me subirá el libro. Supongamos... LeBlanc todavía está abierto, ¿verdad? Si quieres leer un libro, hazlo por la noche. Ok. Vale. Me han sacado de mi conflicto. Podemos salir de casa perfectamente. E ir a mirar la lotería. ¿Lotería? Hay que mirarla. Y no es aquí. Es aquí. Solo se puede leer por la noche. Lo había olvidado. O podemos ver la película y nos sube dos puntos. Pero podemos ir a ver a Stanley. Stanley es mejor. Es Stanley. Y... ¡Oh, felicidades! ¡Oh, 300 yenes! ¡200 más que normalmente! Mi perseverancia está dando sus frutos. Para nada. Pero bueno. ¡Uh! Volvemos a ponernos por encima de 100.000. Vamos a gastar 5.000. Para ganar 3.000. Para ganar 300 o 100. Fantástico. Aquí gana todo el mundo. Joder. Nos ha fastidiado. Pero sí. 100 yenes. O 300 en este caso. ¡Uh, premiaco! ¡Uh! 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 Próximo día. Próximo día. Mañana en el live stream. Hemos ganado. Está... Hay mucha gente por aquí, ¿eh? Bienvenido. ¿Puedo tomarte el pedido? Sí. Quiero a Gallas. Quiero tomarme un café. Y seguir traicionando a Sojiro. Ya traicioné su confianza cuando me dijo que no quedara con su hija. Y fíjate. He entendido. Volveré con tu pedido. Pero está Stanley. Así que hemos ganado. ¿Cuántas tazas llevas? No me puedo creer que te quedaras tanto tiempo solo pidiendo café. Tienes muchas agallas. Eso espero. ¿Un punto? ¡Ajá! Gracias, Stanley. Por lo menos me ha subido las agallas Stanley. No el estúpido refresco asqueroso. No se puede hacer captura de pantalla porque me han tenido que dar un logro por subir las 5 estadísticas al nivel 5. Y todo gracias a Stanley. Sin duda. Ahora soy corazón de león. Fantástico. Parece que fuiste capaz de centrarte. Sí, sí. ¿A quién le importa el conocimiento? Tenemos agallas gracias a Stanley. Así que hemos ganado. Bueno, debería valer por hoy. Vámonos a casa. Ha merecido la pena. Buen trabajo, equipo. Ahora sí que sí, podemos cortar. Pero antes veamos quién hay disponible para quedar por la noche. Y así lo decidimos rápidamente el próximo día. No sé, pero Kawakami me ha dicho que quiere cocinar para mí. ¿Podemos quedar con el ajedrez espacial? De hecho, es nuestra única opción. Tenemos las estadísticas. El resto de gente está al máximo nivel. Ajedrez espacial. Y Kawakami que me cocine algo. Eso ocurrirá el próximo día. Ahora sí que voy a guardar de verdad. Y en esta ranura. No en la otra. Casi la fastidio. Vale. Ya está. Nos vemos el próximo día. Mañana en el live stream. Así que hasta entonces. Adiós. Mañana empezamos con el ajedrez. Y ya veremos qué hacemos después. Adiós. 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 Adiós.